¡Hola Lisette! ¿Cómo estás hoy? ¡My goodness! ¿Cómo le fue a sus vacaciones? ¡Cuéntame! ¡Very good! ¡Excelente! ¡Se bañó mucho! ¡No salí de mi casita! ¡Mejor para ti en casa! ¡Very good! ¡Excelente! ¡Y Ada! ¿Cómo estuvo? ¡Hola! ¿Cómo fue? ¡Bien! ¿Nadó mucho? ¡Excelente! ¡Ok! ¡Very good! ¡My goodness! ¡Good to know! ¡Y Stephanie! ¿Cómo estás? ¡Good evening teacher! ¡Good evening! ¡Oye estamos con música! ¡Bien! ¡Gracias Javier! ¡En casa! ¡Qué excelente! ¡Muy bien! ¡Descansadita ya! ¡Muchos se descansan en vacaciones! ¡Verdad! ¡Marisa! ¿Cómo estás? ¡Good evening! ¡Good evening! ¿Cómo le he ido? ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Gusto de verlas! ¡Y Natalie! ¿Cómo estás? ¡Good evening! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Mucho pescado? ¡No! 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 ¡No me gusta el pescado! ¡Oh my goodness! ¡Yo! ¡Yo amo el pescado! ¡Me traje dos! ¡Y casi me los como todos! ¡My goodness! ¡Me empaché! ¡Ya después ya no quería ver pescado! ¡Ya no! ¡Ok! ¡Very good! ¡Clemencia! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Good evening! ¡Pues bien bien! ¿Comió muchas torrejas? ¡Pues bien bien! ¡Excelente! ¿Comió torrejas? ¡Bastante! ¡Oh my goodness! ¡Yo no pude comer! ¡Ahí tengo el pan! ¡No me lo hicieron! ¡Bastante! ¡Sí! ¡Como no lo puedo hacer! ¡Ahí está el pan! ¡Todavía! ¡No lo hicieron! ¡No! ¡No lo hicieron! ¡No! ¡Ahí está todavía! Voy a aprender cómo hacerlo y lo voy a hacer yo. ¡Se lo voy a enseñar! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Excelente! ¡Ok! ¿Cómo se dice eso? Es una clase que vamos a tener. Vamos a empezar el capítulo cuatro. En el capítulo cuatro, lo primero que vamos a ver es acerca de ropas. ¡Clothes! ¡Clothes! Las cuales se usan para el trabajo y para leisure. Leisure. Leisure quiere decir pasatiempos. ¿Ya? Leisure time. Eso se llaman pasatiempos. ¿Abigail cómo está? ¿Por qué tan calladita, Abigail? ¿No? ¿Me conectó? Pasatiempos. ¿Ok? Vamos a ver leisure time. Vamos a, vamos a, voy a, voy a, a share la pantalla y vamos a ver clothes. La primera palabra que quiero que aprendamos es clothes. ¿Ya? Aunque dice clothes ahí, pero no se lee clothes, sino que dice clothes. Clothes. Si lo miran, ¿verdad? Clothes. Y la otra palabra que quiero que aprendamos es wear. Wear. Es usar. Usar. Wear. Pero cuando nos estamos refiriendo a ponernos algo, por ejemplo, wear, Lisette is wearing a black blouse. ¿Ya? Lisette. Lisette is wearing a black blouse. ¿Ya? Esto quiere decir, Lisette lleva puesta una blusa negra. ¿Sí? Entonces, wear, wear, se dice wearing porque es en el momento específico ahorita que ya tiene esa blusa. Entonces, si no tuvieras, ya mañana ya no puedo decir, Lisette is wearing a black blouse porque ya no te va a tener una black, black blouse. Va a ser otra cosa que va a andar, ¿verdad? En el caso de clemencia, ¿cómo diríamos? ¿Clemencia? ¿Cómo diríamos? Sí. Pero clemencia is wearing a red blouse. Red blouse. Red blouse. Ajá. Red blouse. 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 Yes. Entonces, ahí diríamos, clemencia is wearing a red blouse. En el caso de, 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 yo tengo una camisa azul. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo diríamos, Maritza? Para decir que yo llevo puesta una camisa azul. No sé. Ok. Primeramente, ¿quién soy yo? Bye. ¿Quién soy yo? Primeramente. Antonio. Me llamo Antonio, sí. Pero, ¿quién es Antonio? Teacher. Yes. Entonces, vamos a decir, the teacher. Ok. Y ahora, nada más. Is wearing. Is wearing. Ajá. A blue. A blue. Shirt. A blue shirt. Yes. A blue shirt. Vamos a ver. Abigail. Abigail. Is wearing. Is wearing. Pink. Pero necesito un artículo. A. Yo veo que es. Una moradita, Abigail. Sí. Purple. Purple. Yes. A purple. A purple. Blouse. Blouse. Yes. A blue shirt. Very good. A blouse. No bows. Blouse. Very good. My goodness. Yeah. Entonces, eso es para decir que lleva. Entonces, Abigail, dígame que el Stephanie lleva una blusa rosada. ¿Cómo diríamos eso? ¿Cómo diríamos eso? ¿Cómo diríamos eso? Stephanie. Stephanie is a wearing. Stephanie. Stephanie is a wearing. Is. A wearing. No. Is. Vea, aquí no lleva a. It's wearing. Yes, it's wearing. Ajá. It's wearing. A pink blouse. Pink. Blouse. Yes. A pink blouse. Very good. Excelente. Buen trabajo. Ok. Ya estamos todos, ¿verdad? Ya dijimos. Ah, no. Nos falta Maritza. Maritza. Arrivederci. Pero no vemos qué es lo que está. No le vemos. No le vemos. Ah, ahí está. Ok. Very good. Es una black también, ¿verdad? Pero la suya no es blusa, es una t-shirt. Entonces, dígame. Dígame que Maritza está, lleva puesta una camiseta negra. T-shirt. Escuché que dijo que era camiseta. Yeah, t-shirt. T-shirt, t-shirt, no sé. Así, 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 así. ¿Sí lo ve? Ahí se lo escribí. T-shirt. 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 Maritza is wearing a black t-shirt. Yes. Yes, wearing a black t-shirt. Yes, very good. Oh, my goodness. ¿Qué comió? ¿Le hizo bien las vacaciones, eh? El descanso. Tienen filudas todas, ¿eh? Ahora Maritza, Maritza, dígame que, dígame que Natalia lleva puesta, y esa es blusa o es un vestido, Natalia? Blusa, dígame que, dígame que Natalia lleva puesta una blusa azul. Natalia is wearing a blue. Blouse. Blouse. Very good. Natalia is wearing a blue blouse. Very good. My goodness. Good job. Good job. Good job. Ahí estamos bien. ¿Alguna pregunta de cómo se dice que lleva puesto? ¿Alguna pregunta de cómo se dice lleva puesto? ¿Llevas puesto o está? ¿No? ¿Estamos todo bien? Adam. Sí, Galen. Este, yo acabo de entrar a clases porque tenía problemas con conectarme a la entrada. Ok. Una breve explicación. Sí, sí, sí. Vea, lo que vamos a, hoy vamos a hablar acerca de, de ropas. Y dije yo aquí que ropa se decía clothes. ¿Ya? Vamos a hablar de ropas las cuales se usan para el trabajo y para pasatiempo. Y, ah, dijimos que clothes era ropa y wear era llevar puesto o vestir, ¿sí? Y empezamos diciendo que Lisette is wearing a black blouse, que es esta. Y vea, Lisette está allí. Lisette lleva puesta una blusa negra. Entonces, para decir que Lisette lleva puesta una blusa negra, usamos el nombre de ella, usamos el verbo que hemos aprendido, el is, y usamos el verbo que ahorita acabamos de aprender, que es wear, llevar puesto. Wearing, y qué es lo que lleva puesto. Una, a black blouse. Entonces decimos Lisette is wearing a black blouse. Y luego vino Clemencia. Clemencia lleva puesta una blusa roja, ¿sí? Aquí dice una blusa roja. Y decimos lo mismo. Clemencia is wearing a red blouse. Y luego le dije yo, el teacher, yo llevo, llevo puesta una camisa azul. Y me dijeron, the teacher is wearing a blue shirt, ¿sí? El maestro lleva puesta una camisa azul. Y luego Abigail, se ve que Abigail tiene una blusita moradita, algo así como... Y así se tomaría y va a la mía. Sí. Ok. Lleva una blusita como moradita, entonces decimos Abigail is wearing a purple blouse, ¿ya? Y luego Stephanie, Stephanie tiene una, una, una blusita rosada. Decimos Stephanie is wearing a pink blouse. Y luego Maritza. Maritza tiene una t-shirt porque no es blusa, sino que es una camiseta que anda. Una camiseta negra que tiene sus letras aquí enfrente. Y decimos Maritza is wearing a black t-shirt, ¿ya? Y Natalie, es última. Dijimos que Natalie is wearing a blue blouse. La que nos faltó fue Ada, ¿verdad? Ahora le toca a usted practicar. Me va a decir que Ada tiene puesta. Ada, déjeme ver su camiseta. Es, es, es blanca. Sí, ¿verdad? Es blanca, ¿sí? ¿Podemos decir que es blanca? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces voy a decir que Ada lleva puesta una blusa blanca. Ok. Ada is wearing. ¿Cómo se pronuncia? Sí, 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 así, exacto. Wearing. Wearing a gray blouse. Gray blouse, ok. Gray sería una gris, ¿verdad? Yo la veía blanca. Es white. White. Vamos a poner white. White. White blouse. Yes. Ada is wearing a white blouse. Muy bien, excelente. Excelente trabajo. Buen trabajo. Ok. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahorita. Entonces, wear. Wear. Acuérdense que es para poner. Y work es el trabajo, ¿verdad? Work. Y leisure. 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 Así se lee leisure. Es pasatiempo. Ya. Leisure. Pasatiempo. Pasatiempo. Leisure. Por ejemplo, cuando usted va a jugar al parque, ese es su leisure time. Ese es su pasatiempo. Ya. Leisure. Entonces, las palabras que estamos aprendiendo es clothes, wear, work y leisure. ¿Ya? Repitámonos. Clothes. Clothes. Wear. 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 Work. 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 Leisure. Work. Leisure. 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 Esas son las palabras que estamos aprendiendo hasta ahorita, ¿ok? Para los que acaban de entrar, estas son las palabras que vamos a usar ahorita para el resto de la clase. Hola, Johansen. Hola, teacher. Hola. Ok. Entonces, voy a borrar esto. Voy a borrar. Y vamos a ver las, las ropas que usamos nosotros para el trabajo. Vamos a ver. Work. Clothes. Work clothes. ¿Cuál es la ropa que usa uno para el trabajo? Usted, ¿cuál es la ropa que usa para su trabajo? ¿Usa t-shirts o usa shirts? Shirts. Camisas. O t-shirts. T-shirts son las camisetas, ¿verdad? T-shirts. Esas son camisetas. ¿Qué es lo que usa? ¿Usa shirts o t-shirts? En el caso de hombres, ¿verdad? Los men. Men. En el caso de woman. Women. Women. En el caso de women, ¿qué usan? Women usan, ¿qué? Blows, ¿verdad? Blows. Para el trabajo. ¿Qué más usan las muchachas, las mujeres? Pants. Ok. Pants. Pants. ¿Ya? Hombres también usan pants, ¿verdad? O usan jeans a veces. Jeans. Dependiendo del trabajo que tengan. Las. ¿Ustedes usan skirts? ¿O ya no se usan skirts? ¿No? ¿Ya no usan? Ya no usan. ¿Qué es lo dicho? Ah, skirts o faldas. ¿Ya no se usan skirts? ¿Las faldas quedaron para el pasado? Nos las prohibieron. Entonces, las skirts, ya. Pero se usaban antes, ¿verdad? Las skirts. Y, ¿qué acerca de high heels? ¿Alguna de ustedes usa high heels? ¿Tacones altos? No. ¿No? No. ¿Alguna de ustedes usa jacket en el trabajo? Jackets son chaquetas. Yes. A veces. A veces. Ok. ¿Y shoes? ¿Shoes? ¿Usan zapatos? ¿No? ¿High heels? ¿High heels son zapatos de tacón? ¿No usan zapatos de tacón? No. Ya no. Ah, un perrito. Guau, 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 guau. Es el mini Tyler. Oh, ok. Es el mini Tyler. Guau, guau. Yeah. Ok. ¿Y high heels? A raincoat. Raincoat son los que se usan para... Para hoy, el tiempo de lluvia que se ponen... Yes. Raincoat. Son las capas. Capas. Raincoat. Pero yo deciría, hombre, la iba a decir ya. Sí. ¿Vestidos? ¿Usan vestidos? Ya no. Ya no. No los prohibieron también. También los prohibieron. Ok. Entonces, estas son ropas para el trabajo, como para trabajo. ¿Sí? Pants. Pants, sí. Leisure. Ahora tenemos el leisure. ¿Qué dijimos que era leisure? Leisure. Pasatiempo. 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 ¿Qué dijimos que era leisure? En nuestro pasatiempo, ¿qué usamos para cuando salimos, por ejemplo, al mercado o salimos al parque? No usamos la misma ropa, ¿verdad? Sino que usamos otro tipo de ropa. Por ejemplo, hoy que está haciendo frío, podemos usar un hat. ¿Ya? ¿Qué es un hat? En inglés, hat se le da este nombre no solamente al sombrero, sino que también al gorro. Cuando usted se pone un gorro, eso también se dice hat, ¿ya? Hat, acuérdense. Eso se llama hat, cuando usted se pone un gorro, ¿ya? Entonces, quien se pone en los gorros, usualmente son las damas, ¿verdad? Las damas son las que se ponen más o menos los gorros. Entonces, lo vamos a poner aquí en las damas, hat. ¿Y los men, qué es lo que se pone? ¿Gorra? No. Una cachucha. Una cachucha. Una cachucha. La cachucha en inglés se dice cap. Cap. Sí, es un cap. ¿Sí? Ese te gusta, cap. Y si está haciendo frío, ¿qué es lo que se pone el hombre y la mujer para abrigarse? Un suéter. 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 Un suéter. No usa el hombre y la mujer, ¿verdad? Suéter. Suéter. Un suéter. Bien. Eso usamos. Y en las manos no se pone nada, si está haciendo mucho frío. ¿No? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Globs? ¿Globs? ¿Sí? ¿Vamos a poner gloves? La mujer y el hombre, ¿verdad? Porque si es frío, frío. No, yo soy hombre, no uso gloves. No, también tiene frío. A menos Vladimir, no sé yo. Vladimir se ve como que, no, yo no quiero guantes. No, no. Sí. Globs. No usamos guantes, creo, sí. No, ¿verdad? Ok, entonces, y para fisiquear, ¿se pone pants o se pone shorts? Pants. ¿No se pone shorts? ¿No se pone... ¿No? ¿Shorts? ¿Shorts? Sí. Las damas también, ¿verdad? ¿Shorts? ¿Y en el caso de Johansson, se pone jeans? ¿Se acuerdan? Este es como para pasar tiempo, ¿verdad? Para fisiquear. ¿Jeans? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Jeans? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y se pone zapatos o se pone tenis? Zapato, tenis. Sneakers. You're very good. Sneakers. Sneakers. Sí. Ah, sneakers. ¿Y las damas también usan? Darlene, ¿usted usa sneakers? Abigail, ¿usted usa sneakers? ¿Cuándo va así afuera, a fisiquear? Sandals. Sandals. Ok, sandals. Sandals. ¿Ya? Very good. Sandals. Very good. Acuérdense, son ropas que se usan para leisure time, o sea, para pasatiempo. ¿Ya? También, si vamos a la playa, ¿qué usamos? Sure. En el caso de los hombres, en el caso de las damas, usan swimsuits, ¿verdad? Swim. Swim suits. Swim suits. Trajes de baño. ¿Ya? Trajes de baño. Y cuando les hacen una fiesta en la casa de pijama, también, usan pijamas, ¿verdad? Pijamas. ¿Ya? Esas son pijamas. Esas son pijamas. 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 Entonces, tenemos dos tipos. Tenemos el leisure time. Leisure quiere decir son pasatiempos. Usamos las gorras, los suéteres, los gloves, los shorts, jeans, sneakers, pijamas. En el caso de las mujeres, usan hats, que son gorros, ¿verdad? Sweaters, gloves, shorts, jeans, sandals y swimsuits. Son dos tipos de vestimenta. Uno es para work clothes y la otra es para leisure time. ¿Estamos bien ahí? Bien. ¿Ok? Entonces, vamos a repetir. Vamos a aprender a pronunciar las palabras. Vamos a aprender a leerlas. En el caso de los hombres. Vamos a ver. Natalia, léame estas de aquí. Todas estas de aquí. Natalia. ¿Cuál es el chico? Sí, las del men. Las del men. Cap, suéter, gloves, shorts, jeans, sneakers, pijamas. Pijamas, pijamas, sí. Pero aquí en las work clothes. Work clothes. Shirts. Sí, shirts, pants, jeans, jacket y shoes. Shoes. Ok, le voy a ayudar en las primeras dos. Esta, para leer esta, usted tiene que hacer esta pronunciación. Shirts. Y la otra tiene que hacer la misma pronunciación. T-shirts. T-shirts. Muy bien, excelente. Ahí siguió perfecto. Léamelas otra vez. Shirts, t-shirts, pants, jeans, jacket, shoes. Very good. Good job. Acuérdese, la I se oye como E. Ok. Darlin Ventura. Las mismas. Las mismas, por favor. La primera se me olvida cómo se pronuncia. Ok, acuérdese, solo póngale esta letra ahí. Solo póngale esas letras ahí. T-shirts. Ajá. T-shirts, pants, jeans, jacket, shoes. Shoes. Diga shoes. Shoes. Shoes, very good. Léamelas otra vez. T-shirts, pants, jeans, jacket, shoes. Ok, very good. Excelente. Good job. Maritza. Teacher. Teacher. Falta una. Falta una. La primera falta. Shirts. Shirts. Ajá. Esquisi-shirt. Ajá. Pines, jeans, jacket, shoes. Muy bien. Clemencia Sánchez. Clemencia Sánchez. Aquí estoy, no voy a activar el micrófono. Ok, está bien, tranquilo, tranquilo. Shirt. Shirts. T-shirts. Pants. Jeans. Jacket, ¿cómo es? Jacket, yes. Jacket, va. Mm-hmm. Jacket. Shoes. Shoes. Very good. Stephanie. Shirts. T-shirts. Pants. Jeans. Jacket. Shoes. Very good. Ara, le quito las, le pongo las I otra vez, Ara, o se las dejo así. Esas son como, como rueditas de, de entrenamiento. Cuando está empezando a, a, a manejar bicicleta, le ponen las rueditas de entrenamiento y después se las quitan. ¿Le dejo las rueditas de entrenamiento o se las quito? No sé. Vamos a probar, se las voy a quitar. Ya. Ok. Le amen. Ada. Ok. Yo hacen, le amen. Sí. Ajá. ¿A cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Sí. Ya regresó, ya regresó, Ada, sí. Vamos a ver, Ada. Sí, es que me sacó. Ok. Eh, eh, lo de men también, ¿verdad? De men, solamente, de men, ajá. Men, eh, shirt, teacher, pants, jeans, jacket y cheese. Shoes. Very good. Excelente. Abigail. ¿Qué? 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 Ok. La de men, la misma. Mi nombre, la. ¿Dónde le pongo a usted? ¿Le pongo las, las, las rueditas? Ok. ¿Vamos a ver? Ahí estamos. Ok, Natalie, pruebe este. Con las mismas, teacher. Sí, pero hoy con las training wheels. Shirt, teacher, pants, jeans, jacket, shoes. Buen trabajo. Good job, good job. ¿Alguien que se me haya quedado de no practicar esas? Ok, this is it. Vamos a ver, this is it. Chairs, teachers, pants, jeans, jacket, shoes. Ok, very good. Ok, very good. ¿Johansen? Sí, Johansen, no the shoes. Siempre en men. Sí, sí. Ok. Sería shorts, t-shirts, pants, jeans, jacket, shoes. Very good, very good. Excelente. Muy bien, la vamos a poner aquí. Ok. Ahora trate de leérmelas así. Johansen, trate de leérmelas así. Hola. Trate de leérmelas así ahora. ¿Cómo? Así, le quité la... Sería shorts, t-shirts, pants, jeans, jacket, shoes. Very good. Yes. Shirts, t-shirts, pants, jeans, jacket, shoes. Very good. Ahora vamos a ver lo de las women. No te da women, dice blouse, pants, skirts, high heels, raincoat y dress. ¿Estamos ahí? ¿Algunas que quieran que repita? Raincoat, raincoat, raincoat. Raincoat, raincoat. Así. Raincoat. Raincoat. Y aquí... La tercera. Aquí. Raincoat. La tercera. La tercera. La tercera es a... Skirts. Ajá. Ah, es a... Skirts, es... Ah, skirts. 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 Ok. Entonces... Skirts. Raincoat. Skirts. 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 El... El... ¿Yay qué dijo? ¿Dónde? Echir la pronunciación delador. De la... De la... Skirts o pants o blouse. No, la cuarta. La cuarta. Skirts. Esta. Solo se le cambia el carací con la E. Y la siguiente. La otra es... High... Hills. High Hills. High Hills. Se le dio bien bonito, Ada. High Hills. Es tacones altos. High Hills. ¿Alguien más? Ok, empecemos entonces. Darlene Ventura. Léamelas, Women's. Esta, 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 esta y esta. Blows. Blows. Pants. Blows. Pants. No, thanks. Blows. Pants. No. Esta es skirt. Así vea. Solo le cambio por la E. Skirt. 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 High Hills. Muy bien. Raincoat. Dress. Sí. Y el raincoat. No me lo di. Raincoat. Dress. Dress. Very good. Excelente. Good job. ¿Ada? Women. Ajá. Blows. 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 Bands. Ah, blows. Uh-huh. Blows. Bands. Skirt. High Hills. Brighton. Y dress. Dress. Yes. Solo en rain, le faltó la N. Raincoat. Raincoat. Coat. Raincoat. Very good. Very good. Raincoat. Very good. Excelente. Natalie. Raincoat. Blows. Pants. Skirt. High Hills. Raincoat. Dress. My goodness. ¿Qué comió? Very good. Good job. Excelente. Stephanie. Murcas. Blows. Pants. Girls. High Hills. Raincoat. Dress. Raincoat. Dress. Very good. Raincoat. Es la única. Pero está bien. ¿Se le entendió? Nada más que se puede. Yes. Very good. Excelente. Benny. Buen trabajo. Ok. Vamos a ver Marita. Arrivederci. Blows. Pants. X-Kers. High Hills. Raincoat. Dress. Raincoat. Dress. Very good. Excelente. Abigail. Abigail. ¿Qué es esto? No. No. No, ¿verdad? Ok. Lizette. Blows. Pants. Scars. High Hills. Raincoat. Dress. Wow. Thank goodness. Excelente. Buen trabajo. Excelente. Buen trabajo. Ok. Entonces vamos a leisure time. Dements. Esto sería cap. Cap. La gorra, ¿verdad? Cap. Cap. Y luego tenemos sweater. Sweater. Luego tenemos gloves. Gloves. Luego shorts. Luego tenemos jeans. Sneakers. Sneakers. Y pajamas. Que los pajamas tenían que estar en la women, ¿verdad? Porque los men nunca se ponen pajamas. Qué odio. Yeah. Se va a admirar si usted ve a su hombre con pajama, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Gloves, shorts, jeans, sneakers, y pajamas. Pajamas. Yes. Empecemos con Lisette Carrillo. Pajamas. Cap. Sweater. Gloves. Shirts. Jeans. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Y sneakers. 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 Very good. Okay. Stephanie. Murgus. Cap. Sweater. Gloves. Shirts. Jeans. Sneakers. Pajamas. Very good. Excelente. ¿Y Marita? Cap. Sweater. Gloves. Shirts. Jeans. Sneakers. Pajamas. Okay. Very good. Tengamos cuidado en las S al final. Por ejemplo, gloves. Shorts. Jeans. Sneakers. En pajamas. Veámoslo otra vez. Caps. Sweater. Gloves. Shorts. Jeans. Sneakers. Pajamas. Very good. Excelente. Good job. Good job. Excelente. Clemencia Sánchez. No se enoje, Clemencia. Tranquila. Aquí. Sweater. Sweater. Clothes. Shirts. Jeans. Sneakers. Pajamas. Very good. Excelente. Good job. Excelente. Natalie Castro. Cap. Sweater. Gloves. Shorts. Jeans. Sneakers. Pajamas. Very good. Excelente. Good job. Stephanie Morgas. Cap. Caps. Shedder. Gloves. Shirts. Jeans. Sneakers. Pajamas. Very good. Very good. Excelente. Ana. Ada. Lilibet. 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 La pronunciación de la... Cap. Cap. Yes. Cap. Cap. No. Es la siguiente. Oh. Sweater. 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 Yes. Sweater. Mm-hmm. Okay. And... Sweater. Cap. Sweater. Clothes. Shorts. Jeans. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Very good. Excelente. Good job. Good. Okay. Y tengo... ¿Quién me falta? Okay. Vamos a ver. Darlene. Ventura. Cat. Sweater. Mm-hmm. Lo... Shorts. Jeans. Snickers. Pajamas. Sí. Vamos a ver la... Sneakers. 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 Yes. Mm-hmm. Le damos ese desde jeans para abajo. Jeans. Sneakers. Y... Pajamas. Pajamas. Yes. Jeans. Sneakers. And pajamas. Very good. Excelente. Ok. Eh... Si ya leímos todos. Vamos a... A la parte... Leisure time. De las women. Women. Tenemos el hat. ¿Se acuerdan que el hat? Dije yo que era un gorro. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted anda gorro, usted dice... Oh, that's a nice hat. ¿Verdad? Y también el sombrero. ¿Verdad? Pero no solamente el sombrero. En el caso de mujeres, sería un gorro. Un hat. Luego tenemos el sweater, que ya lo leímos aquí. El gloves, que ya lo leímos. El shorts, ya lo leímos. Jeans. Sandals. Sandals. Sandals son sandalias. Sandals. ¿Verdad? Y el swimsuit. 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 Los swimsuits son los... Trajes de baño. De baño. Ok. Vamos a ver. Vamos a empezar con Ada Lisbeth. Ay, yo por quién. Teacher, la pronunciación de la última. Swimsuit. Swimsuit. Sería swimsuit. Swimsuit. No, suit. Suit. Swimsuit. Yeah, swimsuit. Se le quita a esta y dice swimsuit. 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 Mm-hmm. Ok. And hat. 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 Suer. Suer. Muy bien. Clothes. Clothes. Shorts. Shorts. Jeans. Sandals. Mm-hmm. Y swimsuit. Very good. Excelente. Lizeth Carrillo. Hat. Suer. Globes. Shorts. Jeans. Jeans. Sandals. Swimsuits. Swimsuits. Very good. Excelente. Natalie Castro. La música la tiene inspirada, por eso. Sí, es lo que pasa, sí. Sí. No, no, no. Ha crecido. No, no. No, no. Hat. Sweater. Clothes. Shorts. Jeans. Sandals. Swimsuit. Swimsuit. Lo voy a desactivar. Léeme otra vez. Hat. Sweater. Globes. Shorts. Jeans. Sandals. Swimsuit. Very good. Excelente. ¿Y Johansen? Ah, esa maca se ve bien rica, Johansen. Hola, ¿qué pasó? La maca se ve bien rica. Ah, sí. Y vea el aire que pega. Sí. Ok, léeme la palabra. Ok, sería hat, hat, suere, glows, shorts, jeans, sandals, swimsuit. 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 Sí, sí, swimsuit. Sí, sí, swimsuit. Tenemos una otra vez. Swimsuit. Swimsuit. Empieza desde hat. Ah, ok. Hat. Sweater. Glows. Shorts. Jeans. Sandals. Swimsuit. Swimsuit. ¿Qué es esa palabra? Swimsuit. Sí. Vamos a ver. Swim. Swimsuit. Swimsuit. Sí. No se te veía. Quiero escucharte la m. Swimsuit. 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 En esta, la i es muda. Ah, ok. Swimsuit. Ahí está bien. Excelente. Ok. Swimsuit. Swimsuit. Very good. Excelente. Darlene Ventura. Hat. Shredder. Glows. Shorts. Jeans. Sandals. Swimsuit. Very good. Excelente. Swimsuit. Very good. Excelente. Good job. Stephanie Murgus. Swimsuit. Sweater. Glows. Shirts. Jeans. Sandals. Swimsuit. 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 Sí. Donde vamos a trabajar es en el sweater. Sweater. Como que dijera sweater, pero en vez de decir con la T, lo hice con la R. Sweater. ¿Y a sweater? Sweater. Ah, está bien. Ok. Ahora léamela todo. Hat. Sweater. Glows. Shirts. Jeans. Sandals. Swims. Shirts. Soats. Very good. Excelente. Maritza. Shirts. Hat. Sweater. Glows. Shirts. Jeans. Sandals. Swimsuit. Swimsuit. Yeah, suit. Very good. ¿Alguien que me faltó de leer? Yo. Nadie de todos? Yo. ¿Quién es yo? Natalie. Ok. Ok, Natalie. Yeah. ¿Sí? ¿Leámoslo? Oh, se fue. ¿Se fue? Suérez. Ajá, suérez. Suérez. Gloves. Shirts. Jeans. Sandals. Swimsuit. Swimsuit. Very good. Excelente. Good job. Good job. Ok. Swimsuit. Swimsuit. Yes. Ok. Very good. Darlene ya leyó, ¿verdad? Ya. Y Clemencia no ha leído. Yes. Clemencia no ha leído. Yo sí. La última, ya me le dio hat, suérez, gloves, short, jeans, sandals. No, ese no. ¿Ah? No. No, ¿verdad? Ok, leámenlo. Ahí voy. Hat, sweaters, clothes, short, jeans, sandals, swimsuit. Perfecto. Perfecto. My goodness. Good job. Excelente. Good job. Ok. ¿Alguno de ustedes que necesite ayuda en una pronunciación? Todos lo hicieron bien. Todos lo hicieron perfecto. Es que no creo que haya alguien que diga, yo no puedo pronunciar eso. Todos lo hicimos bien. Así es que felicitaciones a todos ustedes por la lectura que han hecho. Gracias. Vamos a leer un diálogo que está aquí, que ya después de la lectura que han hecho, ya el diálogo se les va a parecer facilísimo. Ya no van a tener que ver con el diálogo. Se acerca de... Un momento. Seca. No se va a necesitar el diálogo. Aquí lo teníamos. Un segundo, por favor. Yes. ¿Qué doy? Aquí en el segundo. Y lo tenemos en la cuatro. Ok. Just a second. Yes. Yes. Y sería este diálogo acá. It's a disaster. Es el desastre. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. Entonces, ya todos lo pueden ver. Se lo voy a leer yo primero y después lo vamos a leer todos juntos. Trae, ¿verdad, teacher? ¿Perdón? Ok. Sí. Ok. Dice, great. Our clothes are dry. Sí, aquí está la palabra clothes are dry. Where is my new blouse? La palabra blouse. Tenemos aquí. What color is it? ¿Qué color es? It's white. It's blanca. Here's a light blue blouse. Aquí está una azul clara. Una blusa azul clara. Is it yours? ¿Es tuya? No, it's not mine. No, no es mía. Wait. Un momento. It is mine. Es mía. It's a disaster. Es un desastre. Oh, no. All our clothes are light blue. Oh, no. Toda nuestra ropa es un azul blanco. Un azul claro. Here's the problem. Aquí está el problema. Y enseña ella un jean. It's this new blue jean. Este es el problema. Es estos nuevos pantalones azules. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? ¿De quién son estos blue jeans? Ah, they're mine. Sorry. Oh, lo siento. Ellos son míos. My goodness. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso de una vez? ¿Ya ha metido ropa y le ha salido de otro color? Sí. Entonces, eso es lo que pasó en este caso. Metieron ropa y le salió de otro color porque había problemas con el jean. Entonces, eso es lo que pasó. No vestiñó el jean después que la lavada salió y parece que no encontraba la blusa. Entonces, mañana vamos a nosotros a leer este blue jean, este diálogo, para que aprendamos nuevo vocabulario. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que hicimos hoy? Hoy aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Aprendimos mucha ropa. Aprendimos ropa para el trabajo y ropa para el leisure time. Leisure. Aprendimos que era leisure. Escuchamos música, ¿verdad? Música en vivo. Y a todos los otros. ¿Ya? Para inspirarse más. ¿Ya? ¿Ya? Para inspirarse más. No, y parece que les sirvió porque hoy lo hicieron todo bien. Así que la música los inspiró. Debería ser lo más oído, ya vi. Debería ser tu atención y ¿hay alguna pregunta entre ustedes? Tenemos tarea. Tenemos tarea. La tarea es leer ese diálogo que está en la plataforma, sí. Y mañana vamos a hacer el primer ejercicio en la plataforma, ¿ok? Miren, yo tengo una pequeña duda. Sí, Blasen, Vladimir, ¿cuál es su duda? Sí, fíjense de que no sé por qué en mi correo electrónico este me notifica las cosas tarde. Por ejemplo, creo que a mí hace poco me cayó unos mensajes en el correo que ya tenía días que estaban ahí. Y me habían mandado de que había completado las tareas. Pero decía de que tenía que completar otras actividades de la plataforma que era de la sección 1, sección 2 y sección 3. Y me dijo, y entonces dijeron de que hoy me las llevan a revisar todas. No sé si tendré chance para hacer esas que me están pidiendo. Sí, y cuáles, no sé, podemos ver cuáles son las que le faltan. Yo le envío un correo para decirle cuáles son las que le faltan. Ah, sí, sí, sería excelente. Sí. Sí, porque me decía de que había completado las secciones, pero después me dice que me faltan esas, pero no sé cuáles son. Voy a investigar cuáles son las que le hacen falta y le envío un correo para que usted trabaje en ellas, ¿ok? Ok, excelente, gracias. Ok, y usted sale como Johansen Vladimir en la plataforma, ¿verdad? Sí. Ok, yo le reviso eso y le envío cuáles son las que le faltan, ¿ok? Ok, muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta y si no hay otra pregunta, I see you tomorrow. Nos vemos mañana. Buenas noches. Bye. Buenas noches, cuídese. Bye. Bye.